tweets que he planteado, ya saben que me pueden seguir como arroba rocha periodista abismal la desigualdad salarial entre profesores, opacidad en la administración de recursos públicos, múltiples denuncias por acoso escolar, un rector que gasta con su Amex más de lo que gana, y ya estoy leyendo mi siguiente tweet para que se me pongan pilas en la producción porque les estoy hablando del legado, del espantoso legado de Enrique Grauer quien está por dejar la rectoría de la UNAM pero así pongo esta colección de agravios que deja Grauer ahí tienen el tweet, no sé por qué no lo estamos viendo, pero les hablo precisamente de esto del abismal, desigualdad salarial entre profesores opacidad en la administración de recursos públicos, múltiples denuncias por acoso escolar, un rector que gasta con su Amex más de lo que gana, una institución derechizada convertida en refugio de intelectuales que odian las causas populares parte de este desastroso legado de Enrique Grauer al frente de la UNAM dicen en la producción que no lo subí ahí se los marco es ese claro que sí lo subí ahí está, nada más que no lo vieron bueno, también tenemos algunos otros mensajes algo que tiene que ver con otras discusiones interesantes a nivel nacional parte de lo que está sucediendo y estas manifestaciones de la ultraderecha si nos vamos en secuencia de como fui subiendo la información al chat de atuitazos nos vamos a encontrar con el siguiente nada más que nos brincamos el que no vieron en la producción nos vamos al de chalecos México espero que sí lo tengan porque sí también lo mandé no me salgan con cachuchita la bolsearon chalecos México es una organización de ultraderecha surgida raíz del triunfo de AMLO en 2018 desde un principio no fue reconocida por el movimiento internacional chalecos amarillos nacido en Francia para defender los derechos de los trabajadores y de los más pobres del país en México se han sumado a las iniciativas de la organización de Claudio X en contra del gobierno federal y el domingo pasado encabezó el desalojo pacífico según ellos del plantón del plantón en la sede de la Suprema Corte del que cínicamente aseguran no tener ninguna responsabilidad bueno también